La luz triunfa sobre las tinieblas La vida ofrece nuevas oportunidades Las decisiones apresuradas son arriesgadas Dios brinda razones para esperar y confiar Dios todo lo puede, lo imposible, lo hace posible Trata de llegar cuando aún hay tiempo para llenar un vacío y brindar afecto Para encender una luz donde empieza a reinar la oscuridad La luz triunfa sobre las tinieblas